de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui, una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones, acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la tricontinental Guevara proclama textualmente el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Todos tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de socir fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Ernesto Guevara organiza un grupo guerrillero en Cuba, parte a África. El Congo es el país escogido como punto detonante de la supuesta guerrilla africana. Llega Guevara al Congo, participa en una serie de batallas, pierde todas las batallas, nadie lo atiende, la gente del Congo no le presta la atención, el Kabila lo tiene a él como un becario, como un cero de izquierda, y entonces pierde las naciones que rodean al Congo, exigen que salgan del Congo las tropas extranjeras, y las tropas extranjeras eran las de Sudáfrica que estaban allí y también las de Guevara y el grupo cubano, y se ve obligado a salir del Congo. Pero él no quería regresar a Cuba, porque él ya sabía la enemistad que sentía Castro hacia él. Y hubo una gran presión, su misma esposa tuvo que ir a la isla de March, al Congo, a persuadirlo y a convencerlo de que regresara a Cuba. Entonces él allí ya ha organizado la idea de ir a Bolivia, porque ya Guevara no cabía en la isla de Cuba, junto a Ciberio. Tras ser derrotado en África, Guevara regresa a la isla y prepara una nueva aventura. Esta vez, el blanco escogido es Latinoamérica. Junto a un reducido grupo de hombres de confianza, marcha a Bolivia. El 31 de diciembre de 1966 se produce, muy cercano a la finca Ñancahuazú en Bolivia, el histórico encuentro entre Ernesto Guevara de la Serna y Mario Monge Molina, secretario general del Partido Comunista Boliviano. Monge le expresa a Guevara que no permitirá que ningún extranjero dirija la lucha armada de su país, y le propone hacerse el cargo de las operaciones y designar a su asesor militar. Guevara no aceptó. Entonces él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial, entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba a las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban, y por el hecho de que nosotros vamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Van de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista, o de cualquier dirigente individualmente, para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Guevara no consigue reclutar al campesinado boliviano, principio básico de su encomienda. Y según los historiadores, desconoce totalmente las necesidades de estos, llegando a prometerles la propiedad de las tierras que trabajaban, desconociendo que en la localidad de Ocareña, se había firmado en agosto de 1953, la ley de la reforma agraria boliviana. Guevara es finalmente cercado por el ejército boliviano, y capturado con vida en la quebrada del Yuro. Según las notas del general Luis Reque Terán, fuera en ese entonces coronel y jefe de la 4ª División de Operaciones Antiguerrilleras en Bolivia, Guevara, levantando en alto su carabina, gritó, ¡Me rindo! ¡No me maten! ¡Soy el Che! ¡Valgo más vivo que muerto! Cuando esto ocurría, relata el general Reque Terán, el reloj marcaba las 13.30 horas del domingo 8 de octubre de 1967. En ese combate... En ese combate...